Bueno, ahí estaba, ¿no? Y hoy nos encontramos con la novedad de la Agenda Nacional. Veníamos contando que la visita a Mendoza tenía que ver con un recorrido que hacía el presidente ya por varias provincias. De hecho, Suárez dijo, está en campaña, por eso va a todas las provincias. Por eso mismo, claro. Algo que negó el propio presidente aquí en Tierras Mendocinas. Hoy nos desayunamos con la novedad de que el presidente, en este ánimo de visitar las provincias, iba nada menos que a La Pampa. Parecía una gracia, ¿no? Una chicana. Una chicana. Allí lo vemos junto a Sergio Silioto, el gobernador pampeano de la vecina provincia, la más complicada para nuestros intereses, ¿no? Porque se opone a todo, La Pampa. Y de hecho, Alberto Fernández viene de laudar a favor de ellos, de su planteo, que terminó convenciendo a las otras provincias de no ponerse al estado actual de Portesuelo del Viento. Bueno, en realidad, Alberto Fernández no fue hoy a hablar de tema aguas, ni tampoco de la mega obra. Tampoco se metió en el tema ríspido para ambas provincias. Estuvo aquí, donde ustedes ven, en ese gasoducto. Esos tubos son los que se están soldando y van a llevar, si todo sale bien, el gas de vaca muerta a Buenos Aires y será no solamente aprovechado en el resto de la red de distribución, sino también que llevará al norte del país, que le falta gas natural, y hasta Brasil. No en el invierno seguramente, pero sí para aprovecharlo cuando no se aprovecha toda la capacidad gasífera que tiene la Argentina, y sí la va a aprovechar probablemente el vecino país, generando ingresos. Bueno, Alberto Fernández iba a ver esta obra. En los últimos días hubo algunos rumores de que la obra no estaba en plazo. Es imperativo que esta obra se termine en junio. Esto es urgente. Es urgente. Desde el primer momento hubo dudas respecto de si podía llegar al próximo invierno. Si llega a ser inaugurada, se enchufa a los pozos de vaca muerta, pasa el gas y el invierno será más tranquilo. Que es lo que espera el gobierno porque podría ahorrarse cerca de 2 mil millones de dólares que hoy por hoy se pagan a importadores de gas. Claro, que es lo que siempre se remarcó con el proceso y con el significado de esta obra. Y sobre todo en el contexto de guerra, porque recordemos que nos salió mucho más caro todo el combustible y toda la energía, porque la guerra complicó, por ejemplo, las exportaciones de Rusia. Esa cosa lo contaste mucho en el invierno. Sí, sí, y lo veíamos venir a principios del año pasado. Bueno, ese es el temor. ¿Quién puede asegurar que una obra pública se haga en plazo? Y yo diría que hoy nadie apostaría a eso, pero el gobierno lo necesita. Y en los últimos días se hablaba de una demora de entre 30 y 45 días con más renuncias de funcionarios que están a cargo de la obra, de la realización de la obra. Bueno, en principio Alberto Fernández dijo que es importante que se realice en plazo, pero no dijo se va a terminar. Veremos qué es lo que sucede. Si quieren, compartimos lo que decía Alberto Fernández en La Pampa. Bien. Hoy hemos venido con el gobernador, mi querido amigo Sergio Siliotto, a ver las obras de este gasoducto que se inicia en Vaca Muerta y termina en Saliquelo, en el centro de la provincia de Buenos Aires. Son más de 500 kilómetros y el 66% del recorrido de este gasoducto transcurre en la provincia, en territorio de la provincia de La Pampa. Y la verdad lo que quise es ver cómo avanzaban estas obras, porque es una obra central para el futuro de la Argentina. Es una obra que nos va a garantizar de contar con el gas que todo este tiempo tuvimos que importar, perdiendo divisas y perdiendo recursos que podremos utilizar en la producción, en el trabajo, que es lo que más nos importa. Contento de ver la tecnología que empresarios argentinos han traído para poder desarrollar esta obra y confiado que a mediados del año que viene esta obra se haya terminado, para después seguir camino hasta Santa Fe y allí poder proveer de gas no sólo al norte de la Argentina, sino también a Brasil. Un querido país hermano, con Lula ya lo hemos hablado, que está necesitando energía gasífera y que podemos nosotros suministrarla. Nada más ni nada menos que llegar a la soberanía energética. Eso que no sólo es estratégico desde la posesión del bien, sino también estratégico del tema del manejo de las divisas. Creo que es un paso muy importante y como pampeano, realmente nos lleno de orgullo que esta obra, digamos, transcurra en gran parte de la geografía de la provincia de La Pampa. Bueno, ojalá se pueda terminar. Es muy importante y en un año que va a estar muy complicado en cuanto a divisas porque la sequía ha impactado mucho. De hecho hubo una comparación. Dijo, usar vaca muerta es como dos complejos ojeros. O sea, la capacidad económica que hay en gas en el subsuelo de la Argentina es enorme. No me cierran las cuentas igual. Si dijo que como muchísimos iban a ahorrar 5 mil millones de dólares y el complejo ojeros, ¿cuánto produce por año? No, yo creo que lo calculan más que nada en el potencial que tiene. Si pudiéramos hacer este gasoducto y el que va al Atlántico, que es el otro porque se quiere gasificar, generar el congelamiento del gas que lo hace líquido. Ahora, ¿por qué tanta la demora, no? ¿Por qué tanto tiempo pasó? Claro, pero aparte pagándole permanentemente. Digo, gestiones anteriores también, ¿no? Sí, se veía de Cristina y Macri. De Macri, Cristina, todos, ¿no? Justamente. Con algo tan significativo y gastando tanta plata para pagar gas importado. Sí, totalmente. Es una locura teniendo los recursos. Quizá nunca se vio la situación en la que quedaba amenazado el mundo por la situación del conflicto con Rusia y Ucrania. Pero teniendo nuestro suelo. Y teniendo nuestro suelo, no lo explotamos. Bueno, llegamos tarde. No tiene sentido. No, espabilamos tarde. Una cosita breve respecto de Porto de Suelo del Viento. Ayer el gobernador planteaba que por la caída de la obra, estaban estudiando jurídicamente irnos del COIRCO. Sí, sí. Del comité ese que lauda sobre Porto de Suelo, sobre el río Colorado. Hoy respondieron desde la Pampa. El secretario de Recursos Hídricos, Pampeano, criticó duramente al gobernador. Dijo, bueno, es una más de Mendoza que siempre quiere hacer país aparte y mezcló lo del Mendoexit y todo. Mezcló lo del Mendoexit ahí. Con críticas muy directas al gobernador de la provincia de Mendoza. Pero puso en duda porque dijo que es un acuerdo y es un comité que está ratificado por las provincias. Así que bueno. Sí, y aparte la plata llega si seguís en el COIRCO. Creo que el convenio especifica que los 1.023 millones de dólares no te van a llegar al bolsillo si vos te corres de ese comité interjurisdiccional. Eso es lo primero que hay que analizar jurídicamente. Eso es lo primero que hay que analizar. El resto es letra y papeles. Totalmente. Gracias.